Bienvenidos desde la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Les habla Santiago García Carvajal, docente de la Especialización en Alta Gerencia a Distancia. Hoy tengo el gusto de presentar para ustedes, en nuestro ciclo de entrevistas en alta gerencia y nuestro webinar, al doctor Leandro Izquierdo. Él es administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia. Tiene un posgrado en Historia de la Universidad IESA y un posgrado en alta gerencia de la Universidad de Carabobo. El doctor tiene más de 20 años de experiencia en la industria de la investigación y la inteligencia de mercados. Actualmente es director de la Asociación Colombiana de las Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública. Hoy trae para nosotros una visión interesante sobre el presente, el futuro y las tendencias que se viven en Colombia y en el mundo sobre el negocio y la industria de la investigación de mercados, las nuevas técnicas, metodologías y avances que hay con el advenimiento de nuevas tecnologías para el conocimiento del insight del consumidor. Doctor Leandro, un placer tenerlo en la Universidad Nueva Granada. Santiago, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el tiempo que nos disponen a nosotros. Bueno, creo que tú lo resumiste al final muy bien. Vamos a hablar un poco, no solamente de la industria de investigación de mercados o como hoy le decimos, la industria de los insights, de los insights accionables para que las empresas tomen decisiones de mercado, sino también cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son las nuevas metodologías en una industria y en un mercado que está cambiando rápidamente. No hay ningún misterio para nadie que la era digital nos ha cambiado a todos, pero especialmente a la industria de los insights, de la investigación de mercados, donde hemos tenido, estamos viendo grandes transformaciones y bueno, esperemos que esta conversación podamos contarles un poco de ello. Bueno, doctor Leandro, agradecemos su participación en la Facultad de Estudios a Distancia y bienvenidos a todos, a nuestra comunidad docente, administrativos, egresados y estudiantes. Gracias. Buenas, muchas gracias una vez más a la Universidad Militar por la invitación. Hoy, el día de hoy, pues les voy a hablar sobre la industria de la investigación de mercados en Colombia y en el mundo. Vamos a tocar temas tan interesantes como cuál es la oferta de las firmas de investigación, qué es lo que los clientes y el mercado como tal está demandando, pero sobre todo en esta era digital, cómo las nuevas tecnologías, las innovaciones, están marcando una nueva era donde hay un nuevo gerente, donde hay un nuevo profesional, donde hay unas nuevas metodologías de toma de decisiones basadas en información confiable. También vamos a hablar acerca de cuáles son las técnicas que más se están utilizando, así como cifras sobre cuáles son las perspectivas de la industria en nuestro país. Finalmente, también vamos a abarcar temas como hacia dónde va la industria, de insights. Hoy en día, como bien sabemos, el nombre de investigación de mercados está en vía de extinción. Hoy hablamos de insights, de insights accionables, donde los profesionales, y por qué no decirlo, todos los que de alguna forma trabajamos en la nueva era de la información, tomamos decisiones con información relevante y nos enfrentamos a retos como los fake news o las noticias falsas, como en una era de la información donde todo lo queremos cuantificar y cómo requerimos de información confiable basado en métodos científicos, en decisiones que estén enmarcadas en muestras representativas, así como técnicas cualitativas, donde podemos ver cómo las firmas de hoy se están enfocando en técnicas digitales para identificar comunidades, rasgos cualitativos, técnicas proyectivas como la neurociencia, como la simulación, para a partir de ello ver hacia dónde va o cómo está evolucionando el mercado y, como bien les decía, hacia dónde va la toma de decisiones en un mundo cada vez más competitivo dentro de toda una transformación y una evaluación digital. Entonces, los invito a que nos preparemos a un viaje tanto de la industria local como global de la investigación de mercados o, por qué no decirlo mejor, de los insights para tomar decisiones diferenciadores en mercados altamente competitivos. Bienvenidos. Hoy para nuestro ciclo de entrevistas en Alta Gerencia tenemos algunas preguntas provenientes de nuestra comunidad académica, algunos de nuestros estudiantes. Buenas tardes, mi nombre es Giancarlo Infante, del programa de Ingeniería Industrial. Mi pregunta es para el doctor Leandro Izquierdo. ¿Cómo el mundo digital ha afectado los sistemas insights en el mercado? Bueno, excelente pregunta, muy interesante, muy pertinente para el tema que estamos hablando. Bien, el mundo digital sin duda alguna transformó, pero no solamente la industria de insights, toda nuestra sociedad como tal, la cual estamos aprendiendo. O sea, estamos en una época de transición donde los que generamos información para que las empresas tomen decisiones y para que las sociedades se mantengan informadas porque es un derecho. Pues este mundo digital ha transformado, no solamente en que ahora es más fácil recolectar información, ha surgido grandes retos. Es cuando una información es confiable y cuando no. Bueno, ¿qué pasa con los fake news o las noticias falsas? ¿Cuáles son las mejores metodologías? Antes de entrar a responder esos detalles, yo diría que el mundo digital le permitió a las firmas de insights tener metodologías más fáciles, más rápidas, que permitían bajar costos. Y que especialmente hoy, donde tenemos acceso todos a un internet, donde todos tenemos acceso a un smartphone, somos recolectores de información permanente. Además de que no solamente recolectores de forma activa, también de forma pasiva. En este momento que estoy hablando, mi celular que tengo guardado, es posible que tenga mi aplicación de Facebook. Esa aplicación de Facebook está registrando en una Big Data una cantidad de información. Entonces la interconexión, el Big Data, creó un gran reto para las firmas, porque les dijo, incorporemos todo lo digital porque hay una sociedad que vive ahora diferente. Aquí tengo unas comunidades que no tienen un lugar geográfico estático, sino que puede estar en cualquier parte del mundo y son promotores de información permanente. Entonces el mundo digital cambió todo esto. Las firmas incorporaron y las empresas, los profesionales, los gerentes, de las diferentes organizaciones que toman decisiones, dijeron, oye, yo necesito esa información, porque esa información me muestra un lado que desconozco. No es solamente la encuesta tradicional o la llamada telefónica de recolectar información. Puedo tener una información también complementaria a través de medios digitales. El gran reto, sin duda alguna, es esa información es confiable o es tan confiable con la información que yo utilizo con muestras representativas, donde utilizo la estadística, la psicología, para recolectar información a través de medios tradicionales que conocemos hace 30, 40 años. O esa información digital que traemos no es necesariamente confiable, es todo un reto. Pero sin duda alguna, los medios digitales transformaron la información. Hoy las firmas de investigación de mercados, si entramos a las páginas web de ellas, de las más famosas, no vamos a encontrar en su razón o en su objeto que digan firmas de investigación. Son firmas de insights. ¿Y por qué son de insights? Porque buscan el conocimiento, son empresas de conocimiento, donde el mundo digital permitió un desarrollo de conocimiento tal que ya no son solamente las empresas tradicionales que venden productos y servicios, es también la empresa pública, son las organizaciones no gubernamentales que requieren saber hacia dónde va la evolución de los consumidores, de los ciudadanos, problemas de transporte, problemas de ubicación y residencia de las familias, inclusive los departamentos o las instituciones de estadística, hoy hacen encuestas donde inclusive tienen que traer información de medios digitales. Entonces, creo que sin duda ha cambiado, hay una gran evolución y ese es un gran reto que tenemos todos. Muchas gracias, doctor Leandro. Muy interesante esta visión que nos presenta. Vamos con una siguiente pregunta de nuestra comunidad. Bueno, ¿y cómo podemos asegurar que sea confiable este tipo de información? Bien, es una pregunta interesante, me la han preguntado en muchos escenarios y sobre todo es muy pertinente porque es un reto al final. La democratización de la información nos trajo muchas ventajas. El mundo digital, hoy en día, vemos en las páginas de internet, en las redes sociales, en los medios impresos, aunque obviamente están en una transformación, que todo el tiempo estamos viendo cifras de comportamiento de consumidores, de problemas de interés social o de opinión pública, que a todos nos llama la atención. Muchas veces nos cuestionamos cuando hablamos en nuestras conversaciones particulares, oye, pero esa información no es confiable, o será que esa información es contradictoria con otro estudio que estamos viendo. Entonces, el reto de la confiabilidad de la información no es nuevo. Al final del día, ¿qué es lo que nos marca o nos da pensamiento crítico o criterio para saber cuándo la información es correcta, es confiable o cuándo no? Bueno, debemos recordar que la industria de los insights y la industria de la investigación de mercados está soportada en el método científico. Bien, para de pronto, para alguien del común y corriente, no le dice mucho y suena a algo muy técnico o algo mucho del mundo académico, pero tiene todo un soporte, porque resulta que la confiabilidad de la información tiene un término o un sinónimo que nosotros probablemente los que estamos en la industria conocemos más, que es la validez razonable de la data. Es decir, que lo que yo estoy investigando, si lo estoy haciendo en una muestra o en un grupo de consumidores, eso represente realmente la opinión de una población o de un grupo de personas representativo. Vamos a hablar un poco más claro. Si yo voy a hacer un estudio de opinión pública sobre el transporte masivo y entrevisto solamente tres personas, probablemente no es representativo, pero no es solamente la cantidad de personas, es también cómo elegí a esas personas para que esa muestra me sea representativa de todos los que vivimos en una ciudad. Entonces, el uso del método científico, el uso de herramientas como la estadística, basado no solamente en el tamaño de las muestras o de los grupos que estamos estudiando, sino en la forma como seleccionamos, no ha cambiado. Así sean los medios digitales hasta hoy en día, debemos exigir en las fichas técnicas de los estudios, las cuales deben ser públicas siempre, que el uso del método científico esté presente. Eso es lo que nos hace diferenciar de un estudio confiable o no. Por ejemplo, cuando vemos estudios, como los mencionados anteriormente, de opinión pública en temas de transporte masivos o problemas sociales o, ¿por qué no?, encuestas electorales que son muy comunes, esa ficha técnica nos debe mostrar no solamente si la muestra fue 800 personas o 1.200, sino cómo elegí esas personas y si son representativas realmente de una población. El uso del método científico es el que nos lo dice. Entonces, entiendo que muchas veces cuando vemos la información en redes sociales o en una página en internet, pues nosotros nos fijamos en el título, en los resultados. Eso es lo que nos diferencia, el pensamiento crítico y la hora de entender la validez realmente de los estudios. Si no, tenemos que tomarnos el trabajo hace unos minutos de saber quién hace el estudio, cuál es el objetivo del estudio, cuál fue la muestra, cuáles fueron los métodos, porque eso es auditable. Y esa auditoría habla de un término que es muy viejo y muy antiguo de la estadística, que es la trazabilidad del dato. Y eso quiere decir, no es más, que yo me pueda regresar desde el resultado hasta el objetivo original del estudio, pasando por todas las fases, desde la etapa de análisis, recolección del dato, la parte estadística o la parte psicológica, porque puede ser un estudio de comportamiento del consumidor. Y me permite auditar en cada una de las fases. Las firmas de investigación de mercados tienen la obligación, no solamente moral, sino inclusive legal, porque en el caso de Colombia, de las firmas más representativas, están incluidas en los códigos internacionales de ética, como el Código Internacional de SOMAR. Si hacemos estudios de opinión pública, en caso de las encuestas electorales, existe una normativa del Consejo Nacional Electoral, que exige, y son públicas y son auditables. Al final decimos, bueno, pero no pasa nada, porque puede ser. Claro, pero si no nos centramos también en que hay los instrumentos para la auditoría, pues realmente el criterio de evaluación es más complejo. La norma ISO 2252, de investigación de mercados, que existe y es vigente, es una exigencia para la mayoría de las empresas que hacen opinión pública. Bien, los estándares locales, los estándares en caso de Colombia de la Asociación de Investigaciones de Mercados, o otros códigos que hay alternos y que siguen las empresas multinacionales de Insights. Hay que exigirles a las empresas que tengan una trayectoria y que tengan certificaciones de calidad, y nosotros, como usuarios de esa información, verificar que esa información utilice el método científico que tenga la trazabilidad del dato. Nosotros somos los primeros controladores de la información, porque nosotros somos las que las replicamos. Si las repetimos sin verificar eso, después tenemos un efecto en la sociedad y en el mundo de la información como tal. Muchas gracias, doctor Leandro. Bueno, esto para finalizar nuestro ciclo de entrevistas en alta gerencia para toda nuestra comunidad académica, docentes, egresados, administrativos, quedamos pendientes de una nueva presentación de nuestros ponentes, especialmente, doctor Leandro, tiene otros temas muy interesantes relacionados con el mercadeo retail, del cual podemos hablar en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.